Muy fríos No es nada que eso la sabe La ramita que está en la entrada Señora bonita, por favor, vengan a hacer la pista Usted sí, la de rojo, usted sí Usted, sí, usted Es el rival más débil Véngase para acá Véngase para acá Ay, los mil Ahora sí, los abrazamos Eso la saben ustedes Abrazaditas, parejito, parejito Parejito, parejito, parejito Esquina, derecha Esquina, derecha Esquina, derecha Eso, ustedes no saben bailar Porque la verdad es primaria, secundaria Y universidad, eso, parejito Parejito, parejito Si decimos para adelante, bailamos para adelante Para atrás, para atrás Así vamos a coger De más noche, me la música Y los de Chisela Y los de Chisela Y los de Chisela Y los de Chisela Mija, ¿no sabes dónde está tu izquierda? Izquierda, la otra izquierda, mija, la otra izquierda, ¿sabes? Ok, a ver, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Eso, mire qué chulo, eso. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esto se graba, señores! Y así se mueve el San Josechi de Pecto, ¿no es el resto? ¡Eso es la música! ¡Para grito, para grito! ¡Para grito, para grito, para grito, para grito! ¡Para grito, para grito, para grito, para grito, para grito!